¡Suscríbete! Ahora tocó bien Santa Marina, pudo salir Pero ya rebotó la pelota Para que la tenga Bordacar Sale Marcos Brites Ojedas, enganchó, viene ante dos Pasó por la izquierda Moreno, el pase a espaldas No le pero cuatro, viene Moreno, cuatro en la camisa Aguanta bien Michel El pase atrás, no pudo dominarla Bucini Brites Ojedas, después traba Bucini Y otra vez vuelve a ganar Brites Ojedas Que se meta en el partido, abrió Paraneles En el área Bordacar García Basso Por la izquierda Michel Se viene el número 7, la pierde con Barrio Con Brites Ojedas Y viene Bordacar y por el área Bombergar y por atrás Brites Ojedas El chapu lo vio al 8, está cerca Bombergar, no la pudo dominar el rebote Arriba del horizontal Toca atrás para Bordacar Al piso fue Nicolás Castro El rebote lo favorece otra vez a Brites Ojedas Abre el pie Marcos, abre la cancha Para que venga Saúl Neles Corresponde a La sexta fecha La fecha número 6 exactamente, que se va a estar jugando Entre martes, miércoles allá El empate de los Andes En poner a Terzaghi Y todo el gol de los Andes El 90% es para Mendieta Es cierto que es Recupera Gómez Vino para Damonte Perdiendo la bola en la derecha Brites Trababa con Gómez Brites Ojedas De Virla la pelota a Damonte Clarificio Metiendo Bordacar Ramiro López Brites Ojedas Metiendo Brites Ojedas La experiencia Y el conocimiento de la categoría Clarísima la tiene Así se viene Falcón Yo no sé si habitualmente a usted le pasa Que un comentario está tan rápido en la delante Brites Ojedas Para Los Andes Lo empataba Dalcazón Para el equipo de Floresta En la mitad de la cancha La viene peleando Bien Brites Ojedas La sede ahora para Bomberger Ganando bien Ahora para dar una mano hasta el fondo Venía corriendo Grusiaga Brites Ojedas Bochazo bueno De derecha para la corrida Saúl Lere Toca atrás Ahora con Grusiaga Grusiaga con Marco Brites Ojedas El creador del cerebro Que tiene Loma Brites Ojedas Bota bárbaro para Lely Está solo Y va Saúl Y va Saúl Y va Lely Se viene Los Andes Martínez Brites Ojedas Velota ahora para que venga Saúl Lely Aquí está el número 7 Saúl La duerme el champú Salta Max gana el champú Se la lleva a borrar La peina para Brites Ojedas Brites toda larga Para Moreno Y va Manuel Monero Y hay peligro Y va Moreno Moreno La bajó Bárbaro Moreno la pisa La masa el número 10 La pelota viene atrás Para Brites Ojedas La pinchó al segundo palo Aparece Nely La bajó con un tiempo Controló para la zurda Nely al arco En el área está Federiceski En el área está Macalester La tiene Batanzini Batanzini pasó Dos en el camino Sini Batanzini Ahora tiro de esquina La marca es de Cardoso El toque de Brites Ojedas Brites Ojedas Lo tiene Brites Ojedas Al medio Y está Gol lo justo Se salvó Chicago Amplia diferencia Que ha tenido en el partido Viene el centro Rechazaba ahora Brites Ojedas Le viene quedando A Bombergar Nely gira Lo deja en el camino A Camacho Con un toque para Bordacar Intenta asociarse Los Andes La tiene Brites Ojedas Buen cruce Para que venga Y Manuel Moreno Enganchamos Mi amigo Marcelo Fuentes Muy bien Si central corda De hecho viene de ganar Frente a los Andes Tres partidos seguidos Exactamente Fue 1 a 0 Se va corriendo Curusiaga Se viene para aquí Curusiaga Curusiaga que insiste Justamente Alcalde Si si que le esté encima Lo estudiamos en el vestuario Con los dos Insisto Con los dos Técnicos Entrega el balón Se lo queda por aquí Ramiro López Los Andes va A la derecha Por este carril Recibe Junior Mendieta Subtitulado por Jnkoil